Empezamos la partida entre la revancha de hace un año justamente, bueno fue en verano el año pasado, fue en agosto Donde ya Sergi y Sara, que fueron a aquella vez, pasaron bastante calor Pero ahora mismo veremos a ver que tal si Big Boss vuelve a hacer la misma proeza O por otra parte pues Lima, con esos resultados que hemos visto, que tienen un tanto por ciento de winrate Muy parecido, eh, un 83% por parte de Lima y un 84% por parte de Big Boss Así que de momento la batalla bastante pareja, Big Boss que quiere retrasar un poquito el juego Hacer un juego más lento ya que sabe que la mínima que se meta a la Bayonetta se lo puede acabar llevando Y Big Boss que empieza por todas con ese side beat fuera del stage que no va a acabar con la vida de aquí del bueno del Lima Que decide volver por arriba y recuperar el neutral a la perfección, cuidadito porque esa cadena podría haber acabado en la kill de Bayonetta Pero muy bien con esa mecánica de Bayonetta, que para el que no lo sepa, después del frame 1, tiene como 4 frames donde el muñeco, digamos que no le puedes dar, ¿no? Que te hace como esa animación de las... Creo que son mariposas, ¿no, Bull? Sí, correcto, son de la Madame Butterfly, de su dios aquí junto a Lore Pero bueno, la primera stock fuera Las mariposas de Madame Butterfly Que igualmente no me quieren dejar que los fliques se la acaba de llevar con ese baque por delante Aquí utilizando el Witch Time de golpe otra vez por su pacto demoniaco que tiene Pero la cosa muy apretada, muy igualada Parece que Big Boss se lo tiene que tomar con mucha calma porque la verdad que el tema de tener esa ventaja por preferencia de Big Boss La estamos viendo el Lima y cuidadito, lo va a pegar para arriba, sabemos que pesa mucho pero vaya con Vito que lo acaba de sacar de momento El Lima muy enchufado Cuidado porque ahora es el turno de Rob, el Let's Trap de Rob que es infalible pero bueno Muy bien vuelto por parte del Lima que es un auténtico maestro volviendo al stage Es verdad que Bayonetta es un personaje muy bueno en desventaja por la facilidad que tiene Uy que esa lectura la ha leído la vida el bueno de Big Boss con ese pes más acabando con su vida Ahora si la ventaja es clara del Lima que empieza el combo cuidado porque Big Boss está en graves problemas Te va a subir muchísimo porcentaje, vaya extensión, que auténtica barbaridad Wolfen que está a 80% ya el bueno de Big Boss que había empezado muy bien Y parece que tiene la de perder, cuidadito porque lo lleva fuera del stage, no lo mata por nada Aún es el turno de Bayonetta, tiene que salir de esta Big Boss siquiera llevarse el primer game Pero que auténtica barbaridad lo que acaba de pasar en pantalla Wolfen Vaya manera de abusar del pobre de Rob con esa ventaja absoluta Y bueno, un primer game que tenemos espectáculo asegurado a lo largo del set Wolfen, vaya manera de jugar el personaje Bueno a principio de Big Boss parece que lo tenía un poquito más controlado Ha cogido las riendas de la partida Pero es que al final, es lo que comentábamos, al matchup es malo Ya que si a la mínima que le dejas abierto un combito a Bayonetta Ya hemos visto que la ha sacado un cincuenta y pico por ciento para subirlo Y en el momento de fuera del stage, mira que es difícil limpiar a Rob por esa recovery que tiene tan buena Para mí, digamos, top 3 recovery del juego Al final, la ha podido hacer porque estaba reseteando todo el rato con las habilidades Y no ha podido volver, incluso metiéndose debajo de PS2 No ha tenido miedo Lima, dice, me da igual, tengo una stock de ventaja A ver si que se la acaba llevando Pues nada, primera partida Esto ya es desde ayer, creo que desde ronda 2 Ya es todo Pest of Life en el torneo Así que aún queda adaptación Aunque por ejemplo he estado hablando bastante con ML Dice que, aparte de las impresiones que tenemos de Siskis Lo que comentan mucho es que el juego del player medio estadounidense o de América en general Lo que hace muy bien es adaptarse a su rival muy rápido Y que por eso el nivel es tan bueno Y míralo, cuidadito que se puede acabar de llevar la primera stock de Big Boss Que no le dejan en paz en ningún momento a los mismos países Auténtica barbaridad lo que está consiguiendo este jugador de Lima Vaya manera de explotar su personaje en modo de ventaja Y es en él que no va a acabar con la vida de Big Boss Pero por nada, Big Boss por fin un poco de respiro Logra darle las vueltas a la partida El down throw que lo va a meter en una posición muy mala Como le esperan la opción defensiva a Lima Pero Lima que es el más listo de la clase Vuelve al medio del stage Lo vuelve a mandar para afuera Hay graves problemas para Big Boss Intenta volver al escenario Lo consigue por fin Pone ese Jairo para zonarlo un poquito Pero es que a la mínima que te descuides Estás otra vez fuera del stage Y mira que lo que tú comentabas Que Rob es muy bueno volviendo Pero es que si te metes en esa situación todo el rato Cuidadito porque ese fast throw va a acabar con la vida de Rob Todavía no La dia de perfecta vuelve a la esquinita Y que ahora decide volver por arriba a landear contra Bayonetta Es bastante complicado Por fin lo consigue Y tenemos una lucha que acaba ganando Lima Con ese backer abriendo el marcador Oye, muy bien, eh Big Boss que no puede aprovechar de todo el tema Oh, y eso Pues mira, va a hacer un poquito de daño Míralo como va a subirle Wow, haciendo como es con el propio Jairo Eso no lo hace cualquiera O sea, lo tiene que practicar Ay, Dios Ay, Dios El tagonazo que le acaba de meter Se lleva la segunda stop Big Boss Pusándolo verdaderamente mal Parece que Lima Lo he dicho Ha pegado un subidón de nivel Que Big Boss le está costando mucho Aparte del matchup Que es bastante malo Como hemos visto Como ya estamos viendo Porque le puede hacer todas las conversiones De combos que quiera Le está costando muchísimo Quitar incluso las primeras Toca Big Boss Es lo que te comentaba Wolfen Que el matchup no es del todo bueno No solo No solo El nivel de los jugadores No influye En la partida Estamos viendo Como es que de verdad La ventaja de Bayonetta es absoluta Sobre el forbear robot Que tiene graves problemas De landear Ya sabemos que Rob Tiene muy buena desventaja Pero es que Bayonetta te impide ¿No? Moverte por el stage por fuera Como tú quieras Porque la conversión era muy buena Tiene dos stocks enteros De ventaja Lima sobre Big Boss Estamos viendo un Lima Con una ventaja absoluta A la hora de jugar su personaje Y el neutral Está teniendo mucho problema Big Boss también Para encontrar una abertura O para encontrar un torneo correcto Ahora sí El up throw va a ser suficiente Para acabar Con la vida de Lima Pero cuidado Porque el danfro Lo va a poner en una posición muy mala El air dodge Que no consigue Volver al stage Ahora sí que lo consigue Una extensión A ese upper De Rob Y de verdad Que estoy viendo A un Big Boss Totalmente destruido Por la Bayonetta de Lima Que está buscando Y encontrando Todas las teclas Para acabar Con esta vida de Rob De verdad Wolfen Esto pinta muy negro Para el jugador mexicano Como no se ponga las pilas Y como no Pues se adapte A esta auténtica Barbaridad de ventaja Que la está jugando Lima Sí Igualmente decir Que en los últimos compases Esta partida Así que creo que He empezado a ver Un poquito de artismo De mejora De Big Boss Pero claro Estaba siendo muy tarde Es su última oportunidad Para seguir por Winners Pero Lima Se ha tomado La venganza Del año pasado Muy fuerte Porque es que No la dejó respirar O sea No es que haya sido Una lucha encarnizada Una lucha justa No Ha sido Un destrozo Por completo Por parte de Lima Con su Bayonetta Ya que al Rob De Big Boss No le ha dejado En ningún momento En paz A ver cómo plantea Este tercer game El bueno de Big Boss De momento No lo plantea del todo bien Porque la Bayonetta Lo saca fuera del stage Y tiene una ventaja absoluta Vamos a ver qué tal A ver si vuelve Lo intenta Rob con ese upper Pero bueno Lima que lo vuelve a meter Fuera del stage Cada vez que Big Boss Está fuera del stage Intenta tocarlo Vuelve otra vez afuera Vamos a ver cómo Intenta volver Ahora en esta etapa Va a ser suficiente Cuidado Porque la extensión de combo De Bayonetta De verdad Es que Estoy viendo que Absolutamente Cualquier acción de Big Boss Es castigada por Lima Y empieza un nuevo combo starter Como estamos viendo ahora mismo En pantalla Está ya a 130% Y ya lo han pasado 40 segundos de match Y está ya en posición de muerte Podría haberse muerto Otras dos veces Oye Escúchame A mí me habían dicho Que Bayonetta Cuando extiende mucho sus combos Luego Te da tiempo A hacerle de todo Yo No lo estoy viendo Porque Big Boss No lo está pudiendo castigar Absolutamente nada Ahora por suerte Le ha pedido Pillar un poquito Pero es que Mira el daño que tiene Big Boss Se va hacia encima Hacia el otro lado Esto me ha dolido Incluso a mí A 190 Que se acaba de morir Otra vez el week time Y mira Todo empieza en los combitos Se va a igualar No por suerte Ha hecho buena día Para poder escaparse La plataforma Que le ha ayudado Un poquito a Big Boss Pero vuelve a la misma Es que es una abertura Y mira Los tantos porcientos Igualado Y ahora claro Dices Opa y otra se queda Medio año ahí No se queda tanto Sakurai Que no es feo eso Vaya barbaridad Lima que está jugando muy bien Un Big Boss Un poquito ofuscado Pero bueno No está todo perdido Ese apes más Va a poner un poquito Menos de ventaja Para el Lima Y va a intentar recuperar Poquito a poquito Big Boss El marcador Pero es que Cada acción ofensiva De Rob Lo está castigando Perfectamente Lima Es como que A cada tradeo Sale beneficiado El jugador de Bayonetta Y yo Pues eso Lo veo absolutamente negro Es verdad que Rob Se beneficia mucho Del juego de proyectiles Y Bayonetta La anula un poco Con ese week time Esa manera de De volverle Darle la vuelta A la tortilla En una cosa Que debería ser ofensiva Para ti Cuidado Porque ahora El combo es muy bueno Big Boss Que lo pone en una mala posición Tampoco hay que relajarse Porque 52% Podría ser suficiente Para acabar con la vida de Lima En una situación Off stage Pero Lima Que no quiere eso Y tiene un stock entero Ya de ventaja Para él Después de Esa conversión a Baker Vamos a ver Cómo intenta Revolverse Big Boss El Fs más Es muy bueno El Baker a la desesperada Intentando acabar Con el stock Bastante early Pero cuidado Porque Bayonetta Te manda para la derecha La SDI Y ha sido muy buena De Big Boss Lima Que arriesgaba un poquito De más Wolfen Y ahora la cosa Está mucho más igualada Sí, ha tenido esa pequeña desesperación Pero mira Los que no le dejan pasar En ningún momento Haciendo una SDI Rompiendo el mando Hacia abajo Para salirse Big Boss En estos momentos Pero sigue recibiendo De la suya Bayonetta Que viene bufada Aparece desde el último juego De Bayonetta 3 Que está haciéndole las cosas Bastante complicadas Al robot Al jugador mexicano Que como bien decíamos Se lo llevó el año pasado Pero este año Parece que se lo quiere poner Bastante más difícil WishTime De nuevo reaccionando Súper bien Última puede ser La última interacción De estos momentos A ver cómo vuelve Big Boss Tiene que aprovechar Muy bien la gasolina Para que no le dejan fe En estos momentos Se lanza otra vez Para dejarlo hacia abajo Y no hay tech Se acaba esto Madre mía Lima 3-0 Súper contundente ¿Eh? ¡Boss! Hostia Wolfen Vaya auténtica barbaridad Me he quedado Anodadado Me he quedado Una magistral clase De cómo jugar un personaje Y de cómo aprovechar Las desventajas De tu rival Porque es lo que comentaba Es verdad que Rob Es muy bueno en desventaja Es uno de los grandes Puntos fuertes del robot Que tú empiezas a comer Mucho daño residual Sobre todo cuando estás Intentando gampearle Cuando estás intentando Irle a por él O haciéndole el estrap Entre proyectiles Entre peonza Entre upper ¿Sabes? Movimientos que puede usar Rob de una manera ofensiva